Soberanía en mi tierra Se las escribió con letras grandes No con tinta sino con sangre A lo largo de la historia Y ahora viene a mi memoria Lo que les dijo el más grande Héroe de la Segovia Esta no la discutimos Nada más la defendemos Y es que aquí ya no queremos Injerencias extranjeras Pues nunca va a ser lo mismo Que hable un nica que uno de afuera Afuera, afuera Pueden decir lo que quieran Pero si estás en tierra nica Respeta mi bandera La bandera azul y blanco Que no tiene ni una estrella Por la que un día Andrés Castro Con dignidad Lanzó su piedra Aquí todos los países Tienen sus embajadores Tienen sus embajadores Pero todos estos señores Respetan la diplomacia Menos uno con su arrogancia Que se abren los corredores De allá de la Casa Blanca Y es que si él quiere hablar Que se quita la embestidura Y verá que poco dura Su estancia en esta tierra No estoy hablando de guerra Nada más de exigir Y abre el miércoles Pero afuera Afuera, afuera Pueden decir lo que quieran Pero si estás en tierra nica Respeta mi bandera La bandera azul y blanco Que no tiene ni una estrella Por la que un día Sandino En árbol En árbol La roca y negra Afuera, afuera Pueden decir lo que quieran Pero si estás en tierra nica Respeta mi bandera La bandera azul y blanco Que no tiene ni una estrella Por la que un día Sandino En árbol La roca y negra